¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Que fuera la federación! ¡No daré un paso atrás! ¡Siguiremos adelante! ¡No daré un paso atrás! ¡Siguiremos adelante! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol! ¡Que fuera la federación! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva la federación! ¡No daré un paso atrás! ¡Siguiremos adelante! ¡Viva el fútbol! 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 ¡Viva el fútbol!